Me voy a morir de amor por todo lo vivido Y ahora tengo el temor de seguir en el error Me voy a morir de amor por todo lo vivido Y ahora tengo el temor de seguir en el error Por todo lo que pasó nunca me puse a pensar Que lo nuestro alguna vez se podría terminar Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, castigame Seré una niña buena Ya no dígame Seré una niña buena Una de las noches no quedas al lado mío De las nueves son eras que se entregan por un simple placer Sabes que yo te miento y si no te la voy a dar Una de las noches no quedas al lado mío De las nueves son eras que se entregan por un simple placer Sabes que yo te miento y si no te la voy a dar Mi amor, mi amor, supercas con mis locuras O te río en los que sabes que yo me escribo Media tienda, mi amor, mi horas por completo No quiero recesas mi horror Ay, 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 así es la vida A veces con la factura y alguien tiene que pagar Ay, 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 así es la vida Siempre con nuestro emprendedor, de veces hasta atrás Bebe tu nochecita, ¿sabes? Toma mi mañana, ¿sabes? Lleva mi corazón, toma mi corazón, corazón Bebe tu nochecita, ¿sabes? Toma mi mañana, ¿sabes? Lleva mi corazón, toma mi corazón Que me falte el aire para respirar O que me falte el alma, si la quiere Dios Que me falte un alma para en dejecer Pero que nunca me faltes tú, mi amor Que me falte el agua, que me falte el viento Que me falte todo lo que aún no tengo Pero nunca tú no me faltes tú Y quedarme ciega, que me nadie es casa Que a mi piel la queme un millón de brazos Pero nunca tú no me faltes tú Como quisiera pedirle a la madrugada Que mañana será triste y que no te vayas Que hay un lugar en mi vida Yo te confieso que tan solo tú has perdido Y llenar en fe, como quisiera decirme de valentía Que no fuera en mi rostro tan evidente Y no confesarle a diario a ti confidente Que te quiero más en ti y a mi propia vida Que me falte el aire para destinar Que me falte el alma, si la quiere Dios Que me falte un año para en dejecer Pero que nunca me faltes tú, mi amor Que me falte el agua, que me falte el viento Que me falte todo lo que aún no tengo Pero nunca tú no me faltes tú Y que darme ciega, caminar descalza Que a mi piel la queme un millón de brazos Pero nunca tú no me faltes tú Que me falte el aire para destinar Y que me falte el aire para destinar Que me falte el aire para destinar Escandalo, es un escandalo Siempre en la misma rutina Nos vemos por las esquinas Evitando el que digan Mi cuerpo no se acostumbra A este amor entre penumbras Que es más fuerte que un volcán Escondido hasta la luna No se puede continuar Por desgracia o por fortuna No te dejaré de amar Escandalo, es un escandalo Un escandalo, es un escandalo Un escandalo, es un escandalo Un escandalo, es un escandalo ¡Vamos! El chico que me quiera, que me quiera, que me quiera Como soy, solo quiero que me quiera Con mermelada, mermelada, mermelada La vaina que me mueva, que me mueva, que me mueva El corazón, solo quiero que me quiera Mañanita, mañanita, mañanita Mira que yo soy así, cuídame Mira que yo soy así, cuídame Mira que yo soy así, de verdad Mira que me voy, si me sueltas papá El chico que me quiera, que me quiera, que me quiera Como soy, solo quiero que me quiera Con mermelada, mermelada El chico que me quiera, que me quiera, que me quiera Como soy, solo quiero que me tenga Mi, 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 mi madrita Mi, 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 mi madrita Mira que yo soy así, cuídame Mira que yo soy así, cuídame Mira que yo soy así, de verdad Mira que me voy, si me sueltas papá El chico que me quiera, que me quiera Que me quiera, que me quiera Chico que me quiera, que me quiera, que me quiera Como soy, solo quiero que me quiera Mermelada, mermelada, mermelada Mira que yo soy así, cuídame La vida que me mueva, que me mueva Que me mueva, que me mueva El corazón, solo quiero que Que me quiera, mam, 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 mamam, mamam, mamam I like you now ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!